Un paro de labores por 24 horas fue desarrollado este martes en las sesionales de la Asociación Dominicana de Profesores en las provincias hermanas Mirabal y Duarte en demanda de múltiples reivindicaciones. Hoy los maestros al unísono de la voz del ADP han hecho paro, han hablado sobre lo que es el sindicalismo, los riesgos que tiene la ADP como sindicato, los peligros que encierra el ser un luchador social ahora y están reclamando lógicamente que el dinero de descentralización llegue a las escuelas puntual y completo. Están exigiendo que en el caso mío, por ejemplo, sea restablecido, porque no es justo que desde julio para acá me hayan cancelado y jubilado en varias ocasiones sin razón, ni motivo, ni circunstancia valedera para él. Que la compañera Iris Fernández, una profesora prestigiosa de Tenares, también haya sido jubilada con 24 años, mandada a su casa en plena productividad, igual que yo, sin edad ni tiempo para salir. Parece ser que no se quiere que personas que reclamen, que personas críticas estén en la secuela. Y es lo contrario, mientras más criticidad, mejor le pueden ir a los estudiantes, porque entonces nos enfocamos en hacer labores, no las típicas cotidianas, sino labores de investigación para mejorar la calidad de la educación. La ADP hoy en los 10 municipios, las 10 provincias ha paralizado. Mariel Santos, directora regional del Ministerio de Educación, asegura que están realizando los esfuerzos necesarios para solucionar las demandas de los profesores. El personal no se encuentra en el centro educativo. Dentro también está la situación del maestro Rogelio William, quien fue jubilado en el decreto 279 del 2017, y que en ese momento se estaba haciendo un proceso de transición entre la nómina del Ministerio hacia Inavima, y ahora lo que nos corresponde es regularizar en la parte que él dice que su jubilación no ha sido con el 100% de su sueldo, y es lo que Recursos Humanos está haciendo las diligencias pertinentes para hacer las correcciones del lugar. Ya el maestro tenía reportado desde la Dirección de Recursos Humanos, o sea, ellos tienen la estadística de que él había entrado al sistema público el 1 de marzo de 1985, y en la parte que requiere con su salario, entonces se estarán haciendo las revisiones del lugar, y de existir el error que, como él lo plantea, pues se va a corregir de manera inmediata. ENTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.